... Buenas tardes a los que estáis en cuerpo presente y también a los que nos veis por streaming. Somos el Colegio John Henry Newman y hoy venimos a presentaros nuestra exposición que consiste en una serie de proyectos, cada uno desde distintos ámbitos de las ciencias como son la física, la biología, la tecnología y la química que versan sobre Ramón y Cajal, el cerebro, su fisionomía y su fisiología. Bueno, en primer lugar empezamos desde el campo de la física. Como ya sabrán, la electricidad juega un papel esencial en el funcionamiento del cerebro y para mostrar esto nosotros hemos hecho primero un experimento en el que tratábamos de mostrar los campos eléctricos de forma visible con un motor, un vaso de aceite y luego con hojas de té éramos capaces de visualizar las líneas de campo. Luego además hicimos una maqueta del axón para poder explicar el funcionamiento de la transmisión eléctrica a través de él que simplemente funciona gracias al intercambio de iones con el exterior y de esa manera se genera un potencial que permite que pase la electricidad a través del axón. Desde un punto de vista químico hemos hecho pigmentos y os preguntaréis ¿qué tienen que ver los pigmentos con Ramón y Cajal y su estudio de las neuronas? Pues Ramón y Cajal para estudiar correctamente su morfología y todas sus partes tuvo que desarrollar unas técnicas de pigmentación y en muchos casos perfeccionarla. Entonces nosotros a partir de esto decidimos desarrollar nuestros propios pigmentos en el laboratorio y teñir nuestras propias muestras. Hicimos el verde malaquita que es ese pigmento verde que veis ahí y con eso teñimos diferentes muestras como el tejido de una cebolla. El siguiente paso fue ver qué tinción utilizó Ramón y Cajal para el estudio de las neuronas y usó una tinción que es a partir del dicromato argéntico que revela la estructura de la neurona que se produce entre la reacción del cromato de potasio y el nitrato de plata. Bueno, esta maqueta es una neurona hecha con arduino y representa el impulso nervioso. Está hecha con un sensor LDR que identifica la intensidad de la luz. Bueno, lo hemos programado con condicionales, el lenguaje de programación de arduino viene siendo lenguaje C y le hemos dicho que dependiendo de la intensidad de la luz, que nos da el valor, bueno, es el sensor LDR que se encienda o que de lo contrario se apague. También tenemos aquí una neurona que hemos hecho, bueno, hemos representado varias neuronas que representan el impulso nervioso también, al igual que esta, solo que programado en Javascript. Desde un punto de vista más biológico decidimos investigar el impulso nervioso y la red neuronal. Para ello creamos la maqueta que veis en pantalla en la que hacíamos varias simulaciones de distintos casos de impulso nervioso mediante luces de láser. La primera simulación era de un impulso nervioso normal sin ningún tipo de efecto que se representaba con la luz sin nada más. Luego representábamos el efecto de los analgésicos mediante una superficie opaca que bloqueaba la luz del impulso nervioso representando así como los analgésicos bloquean el impulso nervioso en las neuronas. Y por último, realizamos una simulación de un impulso nervioso afectado por drogas que es el que veis en la pantalla, utilizando espejos que reflejaban el impulso nervioso y lo desviaban de su lugar a donde tenía que ir. Después, desde el departamento de tecnología, hicimos una simulación del homúnculo. Entonces, dependiendo de la zona del cuerpo que toques, te explica cómo funciona el córtex motor y el córtex sensorial cuando está en funcionamiento esa zona. Por ejemplo, los ojos, la nariz, la boca y el cuerpo en general. Luego, para explicar los efectos de ciertas enfermedades degenerativas mediante una serie de vídeos como el que veis en la pantalla representábamos cómo en ciertas situaciones cotidianas el fallo de una parte u otra del cerebro provocaba un efecto negativo y luego enseñábamos esas mismas partes iluminadas con luces LED en la maqueta. Después, queríamos hacer entender un poco a la gente las enfermedades desmielinizantes en concreto el Alzheimer. Para empezar, hicimos un puzzle bueno, hemos hecho un puzzle con las distintas fases del Alzheimer y sus síntomas y después hay un cerebro en el que se introducen unas tarjetas con distintas zonas del cerebro y se enciende la parte del cerebro que se ve afectada por los distintos casos de... por los distintos síntomas, digamos. Bueno, como habéis podido observar, os hemos dado unas cuantas pinceladas que, sin embargo, no hacen justicia a todo el trabajo que hay detrás de todos estos proyectos. Por otra parte, sabemos... con el poco... bueno, con el tiempo que teníamos y que sabemos que a estas horas las neuronas no... no van muy rápido, que digamos mejor hemos preferido contaros una historia. Esta historia se trata de la vida de Ana. Ana es una mujer resuelta, decidida, que afronta la vida con alegría. Nunca olvida una cara, un nombre. Es sorprendente la habilidad que posee de reconocer a las personas. Con una gran capacidad de mantener la atención y una gran destreza física, hizo gimnasia rítmica de joven. Ana tiene una gran visión espacial. No pierde detalle del diseño de un edificio o de un cuadro o del detalle de un cuadro, por diminuto que sea. Todo lo disfruta intensamente. Trabaja en una empresa como ingeniera. Los números siempre se le dieron bien y se esforzó mucho por obtener su grado en ingeniería. Se siente apreciada por lo que contribuye a la empresa y bien valorada por sus compañeros. También tiene dos hijos y un marido estupendo. Su sensibilidad le permite darse cuenta de las necesidades de los demás en situaciones cotidianas, como esa preocupación por uno de sus hijos cuando tiene un examen o esa mirada de una amiga que está pidiendo un café para ser escuchada. La vida transcurre sin sobresaltos, de forma cotidiana pero plena. Ana es feliz en las pequeñas dificultades de la vida, afrontando los retos que parece multiplicarse y disfrutando de su familia, de sus amigos y de su trabajo. No obstante, un buen día, Ana olvida dónde dejó las llaves de casa. Las dejé en el salón y ahora no están, piensa. Nos pasa a todos. No tiene importancia. Pero poco a poco, los despistes son más frecuentes. Ocasionalmente, busca una palabra determinada que no es capaz de decir. Incluso nos arranca una sonrisa, porque los que la rodeamos sabemos lo que quiere expresar. Esa palabra en la punta de la lengua que no quiere salir. Empieza a tener ligeros temblores, que poco a poco van a más. Va perdiendo profundidad en su mirada. Ya no ve tanto detalle en las cosas como antes. Su humor va cambiando. A veces incluso se vuelve irascible y grosera, como no lo fue en ningún momento. Ana se irá postrada, en posición fetal, en una ironía de la vida, tal y como hizo en su aparición en ella. Su cerebro se reduce, se atrofia, se apaga. Ya no sabe quién soy, pero yo sí sé quién es. Pese a todo, reconoce una sonrisa, un beso, una caricia o un abrazo. En esos momentos se ilumina. Por unos instantes, tampoco a ella le importa saber quién es. Solo se siente querida, estimada y apreciada. Ella no es su cerebro, es mucho más. Su valía estriba en qué es, no en cómo es, no en cómo está. Su dignidad no se fundamenta en lo que ahora puede hacer por los demás, sino en el simple hecho de ser. Su vida es un regalo, aun en estas condiciones, aunque a veces haya que descubrirlo de nuevo. Cuánto que aprender y disfrutar de ella, incluso ahora. Así que, gracias Ana. Gracias mamá por estar en mi vida. Muchas gracias. 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 Gracias.